Centro de Estética Integral FEM, Dr. Marcelo Guijarro, matrícula profesional 4.462, Dr. Nabil Shaktur, matrícula profesional 5.300, Botox, relleno con ácido hialurónico, mesoterapia facial y corporal, hidrolipoclasia, plasma rico, autoemoterapia, ozonoterapia, consultas de cirugías plásticas. Atención, lunes a viernes de 16 a 21 horas, sábados de 9 a 12 y de 16 a 21 horas, Rivadavia 312, Tartagal.